Los deportes en ORT Noticias Los deportes en ORT Noticias Los deportes en ORT Noticias Bueno, que si algunos atletas van sin apoyo por parte del gobierno federal De la misma CONADE, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Que encabeza Ana Guevara De las declaraciones del fin de semana de la misma titular de este organismo Que es el rector y administrador del deporte en nuestro país Que si el Comité Olímpico Mexicano está de acuerdo con las declaraciones Y las previsiones que en su momento hizo Ana Guevara Que si los atletas, que si las softbolistas tiraron sus uniformes Que creo que nada más fue uno y una sola Y de ahí se magnificó para desviar la atención de lo que desafortunadamente no han sido buenos resultados Si saber que el cuarto lugar es suficiente Que si la justificación acerca de la presión Y ya hay algunos atletas que lo están manifestando Que la presión por el hecho de estar en estos escenarios Y de lo que representa mentalmente para ellos Que la FIFA en lo particular ya está buscando Llevar a otras latitudes este tema Con la Organización Mundial de la Salud Son muchas cosas que se están dando en un entorno del deporte Que entonces desde el fondo algo se está haciendo mal O más bien, si lo quiere ver de esta manera, no se está haciendo bien Para no ser tan catastróficos en el adjetivo Pero me llama mucho la atención cuando un deportista habla de presión Cuando pues estamos en un ambiente a nivel mundial Donde hay hambruna, donde hay enfermedad, donde hay carencias Donde hay situaciones económicas de muchos de los países Que están teniendo que enfrentar a nivel doméstico Una familia, el hecho de tener que buscar sustento para un solo día Esa sí es presión De verdad se los digo y con todo respeto Hay que privilegiar definitivamente la salud y la salud mental Pero si no se está preparado para llegar a estas instancias Mejor dejarle lugar a quien sí lo esté Así de sencillo nada más Pero no llegar y después decir ya me voy Porque pues no pude con el paquete Repito, hay situaciones en la cotidiana vida que vivimos Que definitivamente sí representan presión Esas sí son presión Pero bueno, dentro de todo esto Hay opiniones encontradas por parte de los mismos atletas Por ejemplo, el caso de Alexa Moreno Una gran triunfadora Que quedó en un cuarto lugar para mí injusto A mí en este caso es un cuarto lugar que debe haber sido incluso plata Y que ha creado una nueva expectativa Cerca de lo que es la gimnasia artística Y su historia Porque fue la primera ocasión Y la mejor colocada dentro de toda la historia Repito, de la gimnasia artística en el olimpismo Pero por ejemplo, ella fue Ante la falta de infraestructura Y apoyo del gobierno mexicano Usó su beca que ganó en el premio nacional del deporte Para comprar los aparatos Para poder entrenar Durante el tiempo de entrenamiento Alexa no dejó de estudiar Esto es de reconocer Y logró terminar la carrera de arquitectura Compitió con el hombro lesionado Esa sí es presión Imagínese usted Puede tener una lesión mucho mayor Pero ella dijo Voy a afrontarlo Con toda la seredad Se aventó a la mexicana Y bueno, pues estuvo Repito Para mí es una campeona sin corona Y bueno, va a someterse a un tratamiento quirúrgico Al volver a México Y en esta participación Bueno, pues fue más que decorosa Pero hay declaraciones encontradas Como la que vamos a escuchar De Yael Castillo Que por cierto Se regresó también con las manos vacías Pero defendió a Ana Gabriela Guevara Y vamos a escuchar lo que dijo En sus redes sociales Amigos, amigos México Estamos aquí Recién aterrizados De Tokio Queremos agradecerles De corazón Todo el apoyo que Que sentimos Que nos han mandado Las muestras de De apoyo En mensajes positivos Queremos Queremos ser Empezamos a decir Que cortos En este En estos aspectos Lo único que queremos recalcar Agradecer Profundamente A Ana Guevara Por su apoyo Incondicional Desde que comenzó El ciclo olímpico Un ciclo olímpico largo Cinco años Pero ella Siempre creyó en nosotros Siempre nos ha apoyado Y no nada más Ha clavado Sino a todos los atletas Todos los deportes Con esto de La burbuja Que todos saben Estuvimos concentrados ahí Echándole Pues todas las ganas Día a día Nuestro máximo esfuerzo Estamos contentos Con la competencia Creo que Todos lo vieron Fue un cuarto lugar Olímpico No estamos Satisfechos Con el resultado Obviamente Íbamos Íbamos con la Con la ilusión Con la Con la esperanza Y también Con la franqueza De que podíamos Ganar una medalla Ustedes lo Lo vieron Desafortunadamente Nuestro deporte Pues es de Apreciación Y ahí sí No hay manera En la cual Podamos decir Algo más Queremos agradecer Ana Guevara No, no es de apreciación Y me sorprende De un Ya Veterano Dentro de lo que cabe De los clavados No es de apreciación Es de técnica Y es de ejecución No es de apreciación Es una justificación No estoy de acuerdo Con Yael En muchos De los conceptos Que maneja Pero quise compartirlo Con ustedes Porque me pareció Oportuno Dado que Repito Hay opiniones Encontradas En torno al tema De cómo Se ha desempeñado La delegación Olímpica mexicana Cómo se ha desempeñado En estos Olímpicos de Tokio Por cierto Hoy Pues es triste Por decirlo de alguna manera Porque México Tenía una buena perspectiva No se pudo aplicar En el terreno de juego Equilibraron fuerzas No se enfrentó Al mejor Brasil No quiero ser más exigente De lo que Pues esta es la realidad Del fútbol mexicano Se tenía una buena expectativa Pero no se logró Terminó perdiendo en penales Cuatro a uno Ante el equipo brasileño Después de que Bueno Nos desmañanamos Seguramente como usted Seguramente venimos Todos lampareados Logramos considerar sueños Cerca de veinte Veinticinco minutos Cuando terminaron los penales Pero realmente Bueno Fue algo que Pues entristece Al fútbol mexicano Por la posibilidad Y a la delegación De nuestro país Porque Pues por lo menos Era potencial plata Y ya Olvídese usted Un oro Que le hubiera permitido Pues por lo menos Poner más de coro Dentro de la participación De México En estos Juegos Olímpicos Así que Queda eliminado México De la posibilidad De ir a la final Pero puede disputar Y lo hecho lo va a hacer Por la medalla de bronce Y esto será el próximo viernes El caso de Rommel Pacheco Desafortunadamente Queda en el sexto lugar Y como Estamos ya Vamos a contradecir Allá el castillo Aquí no es de apreciación Ejecutó mal Uno de sus clavados Esto le bajó mucho El puntaje A Rommel Y quedó en el sexto lugar Cuando tenía una chance importante Iba manejando bien sus puntos Pero el primer lugar Y la medalla de oro En clavados Plataforma Más bien trampolín Es trampolín De tres metros Fue para Xiong Xie En el segundo lugar También de China De hecho también El primero fue para Un chino Xiong Wang Y el tercer lugar Fue para Jerry Loftor De Gran Bretaña Con esto ya Entendemos que se despide Del olimpismo Después de una carrera Muy interesante Romel Pacheco China está en primer lugar En el medallero Estados Unidos en segundo Japón en tercero Y Australia está en cuarto lugar México aparece hasta El lugar número 72 Con sus tres medallas de bronce Vamos a ir a una pausa 8 con 23 Regresaremos con más De Reto Noticias Con Claudia Vázquez Que tenga usted Un excelente martes Buen día